Y cambiamos de tema, pero casi que radicalmente. Vamos a compartir ahora unas imágenes que ustedes las pueden haber visto ayer en la edición central de InfoTNU. También las pueden haber visto hoy temprano en la edición de Primera Hora. Lo que vamos a ver es una actividad que yo creo que no se ha visto nunca. Son cascos azules uruguayos desplegados en el Congo y una situación de fuego real. Hay un enfrentamiento frente a una de las bases, a la base de Pinga, entre dos grupos armados. Y pasando de la zona de enfrentamiento hay un hospital donde hay siete personas que los uruguayos van a rescatar. El video dura unos tres minutos y los invito a verlo. Yo preciso embarcar en los tanques para ir a buscar a la gente al hospital. ¡A la fintera! ¡Ahí va! ¡Me gusta la cosa! ¡Me gusta ahí! ¡Me gusta la cosa! ¡Tantó la balacera acá, ¿no? ¡Escotillao! ¡Está pronto Cestaño! ¡Está pronto! ¡Está pronto! ¡Está pronto! ¡Vamos arriba! ¡Bueno, salimos! ¡Métanse podemos! ¡Métanse podemos! ¡Sigue a la derecha! ¡Anda! ¿Qué? ¡Abrime la puerta de atrás! ¡Sí! ¡Abrime la puerta de atrás! ¡Acá tengo una mujer que está tirada en el piso! ¡Una viejita! ¡Hay que meterla pa' el tanque mío! ¡Ya! ¡Ya abrimos la puerta! ¡Qué balacera! ¡Vamos arriba, Mende! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! ¡No, no! ¡Pasa bien! ¡Pasa bien! ¡Vamos! ¡Doctor! ¡El doctor ahí! ¡Hay que sacar la gente de los claves! ¡No, no, no! ¡Venga la puerta pa' atrás del hospital! ¡Vamos! Ahí, ahí, indicarles, indicarles, ahí. Ahí. Chivile, 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 chivile. Vamos arriba. Vamos arriba, vamos arriba. ¡Cortero! Muy bien, estas imágenes que estábamos viendo entonces corresponden a una situación que se dio sobre fines del año pasado, noviembre, diciembre. Y para entender un poco de qué se trata, estoy con el coronel Gonzalo Mila, que era el comandante en ese momento del ejército uruguayo allí desplegado, los cascos a suelos uruguayos desplegados en el Congo. Gracias por estar por acá, Gonzalo. ¿Qué era lo que estábamos viendo? Bueno, gracias primero a ustedes por la invitación y permitirnos compartir o expresar qué han sido estas experiencias que hemos vivido. Ahí, como tú dijiste, nos encontrábamos en la Villa de Pinga. En la Villa de Pinga teníamos una de nuestras bases, eran cuatro bases que teníamos desplegado en nuestra zona de acción. Y para entender lo que ocurría hay que saber que esa zona era una zona donde no había presencia del Estado, donde nuestra base era el único representante de Naciones Unidas y había cinco grupos armados en el lugar organizados en dos coaliciones. Lo que ocurría en este caso era que había un ataque de un grupo armado a otro por el lugar, un lugar bastante estratégico, por lo que significa sobre todo para el tráfico de minerales y con una motivación étnica para movilizar a los combatientes. Vemos que la motivación étnica es como un discurso que se utiliza para manipular a la gente para que vaya a pelear, no es que sea el fondo de la cuestión, no es la lucha étnica. Exacto, ahí hay intereses más profundos. El interés económico pesa... El interés económico que es el que tiene mayor peso en el lugar. Las imágenes que veíamos las hemos obtenido a través de Naciones Unidas y reflejaban esta situación sobre el fin del año pasado. En este momento hay uruguayos en esa zona. ¿Sigue siendo igual la situación? ¿Sigue habiendo este tipo de enfrentamientos o la zona ya está tranquila? No, después de una operación que se realizó en el mes de diciembre, la zona fue liberada, ya logramos que el grupo armado parte se desmovilizara y parte se fuera del lugar. Un lugar que había 7.000 habitantes, hoy hay 30.000 habitantes, es una villa próspera donde funcionan todas las organizaciones, escuelas, el hospital, el gobierno se ha instalado, hay fuerzas armadas... Hasta empezaron a llegar a las compañías de celulares. Hasta está el teléfono. Pero si te parece volviendo al hecho en sí, se enfrentaban dos grupos armados, nosotros directamente no podíamos participar porque si no estaríamos tomando parte en el conflicto. Y se rompería la neutralidad. Y se rompería la neutralidad. Sí, nuestra obligación ahí es actuar si está en riesgo la población civil. Y en este caso, el ataque se estaba orientando, parte del ataque, hacia el hospital. Y en el hospital había funcionarios, unas 7 personas, más los internados. La decisión que se toma en el momento es la evacuación. Se concurre al hospital, se hace la seguridad, se saca a la gente y se le trae para la base donde iban a estar mejor protegidos que en el hospital. ¿Cómo define uno? ¿Cómo decide? Porque, en definitiva, están decidiendo que haya gente que atraviese una zona de conflicto. Es una balacera, lo que se escucha es tremendo, ¿no? ¿Cómo define uno y cuántas cosas pesan y se tienen en cuenta para decir, bueno, vayan porque esa gente hay que rescatarla de ahí? Y bueno, uno cuando está en el lugar, están hechos los planes, sabe lo que tiene que hacer, como que no piensa mucho en las consecuencias que puede tener en lo personal, sino que actúa en cumplimiento de la tarea que uno tiene. Se toman las mayores medidas de seguridad para evitar bajas y, por suerte, podemos decir que en todas estas circunstancias no tuvimos ninguna baja del lado nuestro. No hubo bajas del lado uruguayo. Decías que hubo una acción uruguaya en enero que hizo que, digamos, parte de la gente de uno de los grupos se entregara y otra se fuera hasta otra zona. ¿Eso quiere decir que los uruguayos estuvieron en acción, estuvieron combatiendo? ¿Eso fue la acción o fue otro tipo de acción la que llevó a esa desmovilización y a ese desplazamiento? No, en realidad no es algo aislado, ¿verdad? O sea, la misión toma un nuevo rumbo, entonces se establecen límites a los grupos armados. Estos límites implican que en determinada fecha ellos tenían que desmovilizarse y dejar de actuar como grupos armados. Se empiezan a desplegar medios como modo disuasivo y se facilitan negociaciones. O sea, nosotros en nuestra zona vinieron varias comisiones del gobierno, de Naciones Unidas, organizaciones civiles, para tratar de convencer a los grupos para desmovilizarse. De los 3.000 combatientes en total en nuestra zona nación se desmovilizaron 800 y el resto decidieron a la fecha límite, o sea, ya se habían establecido todos los mecanismos para la desmovilización por fuerza, si ellos no cambiaban su actitud, deciden retirarse y después llega el ejército, ocupa, llega la policía y hoy es una zona, la zona de Uruguay es una zona segura sin grupos armados. Tanto así que nos van a replegar, vamos a volver a nuestra misión de reserva de la fuerza, vamos a estar posicionados en goma y desde ahí a ser desplegados en nuevos lugares donde se requiera nuestra presencia. Donde sea necesario. Tenemos imágenes para ir viendo también de cómo uno de estos grupos, en este caso el NDC o que en ese momento nos llamaba NDC, el grupo orientado por Tavon Tavendilleca, se preparaba. Estas son imágenes de 2008. Por más que parezcan unas imágenes muy caseras, es parte de la formación que iban teniendo para después ser unos combatientes, yo creo que bastante desorganizados daría la impresión, ¿no? Sí, debemos enfatizar que son milicias o grupos de autodefensa, como ellos se denominan, para proteger la región donde están. Por más que no sea necesario de defenderse. Claro. Y como milicias no tienen una conducta o procedimientos de combate como lo puede tener un ejército regular, ¿verdad? Ahí estamos viendo, entonces, esto es parte de la preparación y ahora después vamos a ver imágenes de cómo ese mismo grupo opera el día de hoy. Esta gente de la que estaba en el enfrentamiento que veíamos recién. Exacto. Nosotros ya hemos contado... Y ahí ves que están con uniforme, o sea que hay muchas... Muchas veces ni siquiera tienen un uniforme. Claro. Las imágenes que vemos después, que son de ellos volviendo de un ataque pasando por frente a la base de Pinga, ya son vestidos, digamos, de civil, y una cosa que llama mucho la atención con camisetas de cuadros de fútbol y demás. Una cosa que hemos comentado es que la base de este grupo del NDC o de los Mai Mai Checa estaba a unos 400, 500 metros a la derecha de la zona donde se filma, digamos, lo que veíamos al principio, de la base uruguaya en Pinga. Ustedes se forman para agarrar a los malos, hablando mal y pronto, y tienen al malo 400 metros. ¿Por qué Uruguay no puede ir y decir, vamos a agarrarlo porque el malo es este? O sea, ¿cuáles son los límites para que se pueda hacer eso? Bueno, como te lo expresaba, hay un esfuerzo orientado de toda la misión, ¿verdad? O sea, que no se puede actuar en forma individual. ¿Por qué no? Sí se actuaba cuando había alguna violación a los derechos o cuando se afectaba a la población civil, específicamente ahí sí se actuaba directamente, como fue el rescate de rehenes, niños que habían sido secuestrados. Compartimos unas imágenes. Y también unos prisioneros que tenían, que los tenían como esclavos y fueron rescatados. Se evitaba el cobro de impuestos. Pero es necesario que todo el esfuerzo de la misión se oriente a la desmovilización de los grupos armados, si no sería ineficiente. Además, tenemos que tener en cuenta que este grupo armado convivía con la población. Entonces, una acción militar tiene que ser muy bien preparada y realizada para evitar los daños colaterales o bajas en la población civil. Claro. Para eso se elaboraron planes de protección de la población donde, bueno, se concentra la población en determinados lugares, se le da seguridad para después dar paso a la fuerza si es necesario. El objetivo se logra, o sea, el desarme y el corrimiento del grupo se logra sin el uso de la fuerza. En este momento, sé que el grupo armado que se desplaza a otro lugar se está haciendo la misma maniobra, o sea, que se le está llevando a una disminución de efectivos y, a la larga, va a ser desmovilizado tratando de evitar la mayor cantidad de bajas posibles. Naciones Unidas tiene una brigada rápida de intervención para los momentos de conflicto. ¿Uruguay forma parte de eso? No. ¿Cómo se trabaja con esa brigada de intervención? ¿Cuáles son las diferencias entre lo que hace Uruguay y lo que hace esa brigada? No, en este caso hay un nuevo mandato, ya es el segundo año, donde se establece una fuerza con mayores medios que las restantes. ¿Los medios pueden ser posibilidades de acción o es solo la parte de pertrecho militar? Las dos cosas. Las dos cosas. Tienen mayores medios militares y también tienen la tarea de neutralizar, de hacer acciones ofensivas si la situación lo requiere. Todos hacemos protección de población civil y tenemos la autorización o la obligación de usar la fuerza si es necesario, incluso hasta la fuerza letal, para actuar en beneficio de la población, en protección de la población civil. Si viene alguien y ataca a la población, hay que meterse. Sin duda. Ahora, hay acciones específicas de corte más ofensivo que para eso se emplea específicamente a la fuerza de intervención. Y que son de las que no forma parte Uruguay, entonces. Exacto. Uruguay no tiene eso. Decías que a veces hay que facilitar negociaciones, pero otras veces les toca a ustedes mismos participar en charlas. Nosotros tenemos unas imágenes de charlas que hay con la sociedad civil también, allí en la base de Pinga. ¿Cómo son esas charlas? ¿Qué es lo que se negocia? ¿Qué es lo que se conversa con los locales? ¿Cómo se maneja uno para explicarles? Bueno, no es contra ustedes, pero sí es contra el vecino de al lado que está armado y el día de mañana nos va a robar. ¿Cómo se plantea eso? Es parte del mecanismo que tenemos para integrarnos y para hacer que los planes funcionen. Todos los actores de la sociedad, los representantes, son convocados una o dos veces a la semana, se reúnen, conversan de la problemática de la villa. Nosotros, además de esa seguridad, también hacemos mucha tarea humanitaria que se canaliza a través de esas reuniones y se forma un vínculo que nos abastece de información, nos permite saber cómo está la situación y además ayudarlos y preparar esos planes. Y cuando decimos zonas de concentración, bueno, ellos tienen que saber que cuando hay una situación de crisis como este caso, hacia dónde tienen que ir para poder ser protegidos. Claro, incluso ahí, digamos, se desarrollan ideas o se tiran ideas para ver cómo los pueden alertar a ustedes. ¿No? Dentro de lo que estamos viendo ahora, esto es parte de una marcha de esas que se van haciendo en plan patrulla. Eso es entrenamiento. Eso es entrenamiento. Bien. Pero después hay otras imágenes que hay unas charlas también en la zona de Pinga, que estás hablando, acá las tenemos, ¿no? Hablando con locales. Y ahí haces un planteo, por lo que he visto en este material de Naciones Unidas, como para que avisen y sugerís que golpeen cosas, como que golpeen un bidón de plástico, que golpeen cacerolas. Es como una resignificación del caceroleo para lo que teníamos pensado los uruguayos, ¿no? Sí, en realidad eso fue una iniciativa que nace en otra base, en Quichanga, iniciativa del comandante de la base, el Capitán Ramírez, que después se lleva a este lugar. Se replica al futuro. La idea es, a través del sonido, alertar y poder guiar rápidamente hacia donde están ocurriendo los problemas. O sea, son zonas donde no hay luz, donde no hay una comunicación fluida. No es levantar un tubo de teléfono y decir, vengan para acá, por favor. No existe el teléfono y donde, sobre todo en Quichanga, la policía es muy limitada, con muy pocos medios, y el nivel de conflicto es bastante... El nivel de delincuencia es bastante grande, para que la policía apoye rápidamente. Y eso fue bien recibido por la población y en varias oportunidades sirvió para detener gente y evitar estos robos y rapiñas. Y evitar problemas. Lo último, cuando uno ve imágenes como esa del hospital y, bueno, ve a la gente jugándose a atravesar la línea de fuego, etcétera, etcétera. Por un lado, cuando sale todo bien debe haber una tranquilidad, pero por otro lado debe dar orgullo, ¿no? ¿Qué emociones experimentás después de esas situaciones? Y, bueno, hay mucha adrenalina corriendo, ¿no? Mucha tensión. Y, claro, después la satisfacción de haber hecho algo bien, una obra bien, haber sacado a esa gente, haber ayudado. Y, bueno, y saber que tu gente también está bien y que está cumpliendo. Acá lo importante es el trabajo en equipo. Entonces, cada uno tiene una tarea que cumplir y cuando las cosas salen bien y que todo el mundo hace lo que tiene que hacer, realmente, para el comandante, es una gran satisfacción. Bueno, así que felicitaciones a todos los que participaron de esto. Gonzalo Mira, coronel Gonzalo Mira, muchas gracias por la visita. Bueno, y éxitos en cualquier otra cosa. Así que te toca emprender. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación.